Y con amor para ti La voz sensual de la cumbia poblana América Ávila En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna en tus lágrimas sabor El mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento se escuchan Tu voz por tus ojos, por tu boca, por tus brazos Por tu pelo, por tus lágrimas y voz De mi muero Sonidero, estoy contigo Eres todo lo que anhelé Yo por eso me enamoré Pero siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles en tu aliento se escuchan Tu voz por tus ojos, por tu boca, por tus brazos, por tu pelo, por tus lágrimas y voz Me muero Y desde la Universidad de la Cumbia Cristian Ávila El nuevo ritmo Maravilla Tu, eres todo lo que anhelé Yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal de mieles de tu aliento Se escucha tu voz por tus ojos, por tu boca, por tus brazos, por tu pelo, por tus lágrimas Contigo, me muero Contigo, me muero